Hola, hoy vamos a hacer unas ricas costillas de puerco en salsa verde con papas, que espero les guste mucho. Los ingredientes se los voy a dejar en la cajita de información y comenzamos. Esto es lo que vamos a ocupar. 600 gramos de tomatillo verde, 1 kilo 700 gramos de costilla de puerco, 6 chiles jalapeños, 4 papas medianas, 2 ajos, 1 hoja de laurel, 1 manojito pequeño de cilantro, 2 clavos de olor, 2 pimientas grandes y una pizca de orégano, que es lo que agarren con sus 3 dedos. Yo tengo mis chiles y mi tomate perfectamente bien lavado, lo voy a llevar a cocer. Yo aquí ya lo tengo y lo he puesto a cocer. En un sartén he puesto mis costillas de puerco, la hoja de laurel y 2 ajos. Voy a poner una taza de agua y también voy a poner un poco de sal. A mi me gusta mucho ponerle el agua porque me gusta que la costilla quede suavecita y al soltar su jugo y con el agua quedan perfectamente bien. Ya que ya empezó a hervir, aquí ya ha evaporado un poco de agua, ya casi están listas. Pueden ir checando e ir moviendo constantemente. A las mías ya solamente les falta un poco. Como les digo hoy me gusta mucho que la costilla quede suavecita, por eso es que he puesto la taza de agua al principio. Solo hay que dejar que se empiece a evaporar. Recuerden siempre tapar bien su sartén. Aquí ya está listo mis costillas. Ya no tienen agua ni tienen jugo. Voy a retirar la hoja de laurel. Los ajos no porque prácticamente ya se desaparecieron. Yo aquí he puesto ya mis papas que ya tenía picadas. Olvidé decirles. Para que no se oxidaran yo las piqué y las dejé en agua. Ya las he agregado. Las voy a integrar muy bien revolviendo de esta forma y voy a tapar nuevamente mi sartén. Aquí mis papas ya casi están listas. Ya casi están blanditas. Yo voy a quitar un poco de la grasita. Aquí mis tomates y mis chiles ya están prácticamente bien cocidos. Los voy a llevar a licuar. Aquí voy a poner las especies y el ajo. Y también mis chiles y mis tomates. No vayan a dejar que sus tomates revienten cuando se cozan porque pueden llegar a amargar. Yo voy a llevar a licuar esto. Ya con todo y el cilantro dentro. Ya aquí ya está perfectamente bien licuado. Yo aquí ya lo he vaciado al sartén y he puesto un poco más de sal. Ya solo hay que dejar a que hierva muy bien. Tapamos nuevamente y dejamos hervir a fuego bajo. Aquí ya están hirviendo. Ya mis costillas prácticamente ya están bien. Verificamos el sabor. Las mías están perfectamente bien. Ya solo queda servir. Y así quedaron las costillas de puerco con papas. Yo he acompañado de un rico arroz. Espero les guste mucho esta receta. Si es nuevo mi canal por favor suscríbete me ayudarás muchísimo y nos miramos en un próximo video. Muchísimas gracias. Adiós.